Y la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires parece que está que arde en virtud de un comunicado que salió en las últimas horas en donde manifiesta que un grupo nace Bloque Pro Libertad en la provincia de Buenos Aires, un compromiso inquebrantable con el cambio en donde este espacio legislativo estará conformado por los diputados provinciales Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colunati, Fernando Companoni y la senadora provincial Daniela Reich. Daniela Reich es justamente la presidenta en este momento del PRO en la provincia de Buenos Aires en medio de estos cambios que por lo menos intenta llevar adelante el macrismo, en una avanzada de dejar a Cefa la conducción y generar cambios dentro del espacio amarillo. Y para dar justamente una mirada, un análisis a partir de este comunicado y una de las integrantes de este nuevo espacio, estamos ya en contacto con Abigail Gómez, diputada de la provincia de Buenos Aires por el flamante Bloque Pro Libertad. Florencia, Abigail, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Moure te saluda. Hola, Jorge, ¿cómo estás? El gusto. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, Abigail, contanos un poquito cuál es la situación del motivo por el cual se llega a esta instancia de este enfrentamiento, o por lo menos de este quiebre en la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no me gustaría comenzar a hablar en torno a estas palabras ni enfrentamiento ni de quiebre, y ahora quizás cuando me desplace un poco más vas a entender un poco más por qué. Yo, además de ser legisladora provincial, como bien decís, soy miembro del Consejo Provincial del PRO. Soy miembro de ese órgano partidario que antes del fin de semana se presentaron de forma sorpresiva casi la totalidad de las denuncias a dicho cuerpo. Un cuerpo colegiado, un lugar donde se debase o donde se debiera debatir para tomar las decisiones. Entre gallos de medianoche, como se le dice muchas veces a las acciones que se hacen en política, y que estoy muy lejos de que debo presentar, se presentaron estas renuncias en capacidad de funcionamiento desde el Consejo. Bueno, por lo pronto a mí nadie me llamó para ver si estaba de acuerdo o no con que siga Daniel a la presidencia, o nadie me manifestó por qué no debería seguir en la presidencia del PRO. Fue todo, como digo yo, a la vieja política, ¿no? Alguien bajo línea y tenían que renunciar todos, y bueno, quedamos medio descolocados de lo que pasó, del por qué deberían, del por qué estaban en un desacuerdo con la presidencia de Daniel en el PRO. Bueno, como creo que así nos hacen las cosas, es que decidimos las personas que no estábamos de acuerdo con esta accionar, formar un bloque pro libertad, que a su vez apoya o va a intentar colaborar en la legislatura bonaerense con el gobierno de Milay, con lo que se necesite para consolidar el cambio, y con estos ideales que muchas veces se ven trastornados o afectados con quienes tienen algunas conveniencias políticas. Entonces, bueno, decidimos armar un nuevo bloque sin dejar de ser PRO, pero bueno, manteniendo algunos principios o algunos ideales. A ver, Abigail, corregime, por lo menos la información que yo vengo manejando desde hace varios días y fue un anticipo de este programa, toda esta situación, tiene que ver a partir de una reunión que hubo hace unos días atrás, la semana pasada, encabezado por Mauricio Macri, con respecto a su conducción dentro del PRO a nivel nacional, en donde en esa cumbre que se llevó a cabo, en donde una mesa chica, decidió avanzar con la destitución de Daniela Reich, con movimientos de piezas, con la intención de ubicar a Cristian Ritondo dentro de, o sea, ser el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver, por lo menos la información o el dato que yo estoy manejando, tiene que ver con el enfrentamiento, por eso hablaba de palabra enfrentamiento, cruce o distanciamiento, como quiera llamarlo, entre Patricia y Mauricio, con la decisión de desembarcar dentro del gabinete de Javier Milei, y por eso se da todo este cambio así de piezas. ¿Es correcto? Seguramente, pero, a ver, nosotros formamos parte de un partido en el cual se toman decisiones y las cosas se deberían debatir, por lo menos con quienes ocupamos un lugar, o fuimos nombrados para estar formando parte del partido. Cuando digo que así no se hacen las cosas, es bueno, como no me gusta cómo juegan, me llevo la pelota y me voy a jugar a otro lado. Pero, acá, las renuncias fueron lo que nos sorprendió, porque no se debería haber sometido a votación. Bueno, tanta cantidad de personas no está de acuerdo con que Daniela siga, se pone en votación, se le bate, y no, se renuncia y se empieza de cero. A eso es a lo que yo voy. Yo me considero joven, soy nacida en democracia, creo que las cuestiones de ego o estas maniordas sorpresivas en la política fueron las que no quisieron perder las últimas elecciones, en las que hicieron fracasar al club por hablar de personalismo, sino de un equipo de ideas o de ideales. No pensar en la gente, en qué necesita el país ahora, y pensar en el ego de cada uno, es lo que nos hizo fracasar, creo yo. Y bueno, por eso ahora tenemos la idea de ser un poco más pragmáticos, más prácticos, estar realmente en lo que la gente necesita, esto de la interna, un enfrentamiento, no le suma a nadie, creo que a la gente no le interesa, creo que destruyes más al PRO que lo desúnes. Y bueno, si queremos volver a constituir ese partido que representaba la libertad en los principios republicanos, una renuncia masiva o bajada de línea en la renuncia masiva no creo que sea lo que corresponde hacer en un partido político en plena democracia. Te digo esto por, a ver, noto como una mirada un poco más moderada, en virtud de todo lo que fue pasando en las últimas horas, con la escalada que dieron algunos, digo, diputados nacionales, por ejemplo, hasta el mismo Cristian Ritondo, bueno, Patricia también salió, habló y Ritondo salió a cruzarla. Damián Arabia, por ejemplo, también fue otro de los que también subió el tono con un texto bastante, bastante contundente, y hasta tuvo el retuit del presidente Javier Milei, donde, bueno, también habló Martín Yesa, otro referente del PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar en el caso de la legislatura? Sí, decime. Claro, Jorge, lo que pasa es que estamos hablando de diputados nacionales, estamos hablando de personas que están en la política hace muchos años, yo vengo de un pueblo del interior de 70.000 habitantes, en donde estoy constantemente en contacto con la gente, tanto en la campaña como no, recorro la sexta sección que es el lugar donde yo vivo, es en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo que le llamamos, estoy en contacto con la gente, para decirte que la mitad de la ciudad tiene mi número de teléfono, me manifiestan las cosas en plena confianza, que quizás no pasa tanto con los legisladores nacionales o los políticos que están en el conurbano, que por ahí nos ven mucho más alejados, y la gente termina en la campaña y después me dice, ustedes ya estuvieron y no hicieron nada, esa es la mirada del PRO que tiene la gente, ustedes estuvieron, bueno, yo ya voté al PRO, pero ustedes no cambiaron nada. Bueno, si queremos consolidar el cambio y esos principios que dice el PRO que mantiene, que quiere el cambio, somos el cambio, no somos nada, lo que nos cansamos de repetir, entonces es el momento de llevarlo a la práctica. Y quizás yo las acciones no las realizo tanto en un tuit o en comunicados, porque tengo, a ver cómo te digo. Otra dinámica, sí, sí, sí. Vengo, claro, yo soy más pragmática, porque como te digo de una forma, y ese contacto con la gente, esa visión que tiene la gente, que no me la cuentan, que la vivo y que me la dicen, y ando por todos lados, es lo que a mí me lleva a verdaderamente realizar acciones para consolidar este cambio. Hoy es apoyando al presidente. Obviamente habrá cuestiones, formas que uno no está de acuerdo, como pasa en todos lados, pero bueno, hoy es esa la realidad, y dejar de especular y comprometerse verdaderamente. Abigail, digo, a partir de esta decisión, de este bloque pro libertad, ¿cómo queda configurada la legislatura en la provincia de Buenos Aires? El pro va a ser un interbloque. No, no existe la figura del interbloque. ¿Cómo es? En la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros seguimos siendo pro, es el cambio de nombre que tenemos para cinco de los diputados provinciales en la Cámara, y bueno, nosotros obviamente coincidimos en un 80% en las votaciones con el PRO, pero también mucho coincidimos con la libertad avanza, que mantiene estos principios de Javier Milay, y vamos a representar al PRO que trabaja para el cambio, vamos a representar a este PRO que Patricia se comprometió con el presidente Milay de llevar a la práctica, de llevar a cabo, y yo creo que esta es la oportunidad, nosotros estamos en contra del kirchnerismo, y esta es la oportunidad que tenemos para seguir colaborando y ayudando para que estas malas prácticas de la política que hoy están saliendo a la luz, y que quizás nosotros no nos atrevimos a mostrar o a hacer, que hoy se puedan seguir consolidando y se arpariquen definitivamente de la política y del gobierno. ¿La idea es fusionar con la libertad avanza? No, 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 la idea es seguir siendo PRO, yo soy asiliada del PRO, los miembros que componen este bloque somos del PRO, somos asiliados al PRO, pero que ya tenemos un acercamiento mayor a la libertad avanza, y bueno, y por eso que nos sentimos un poco más cómodos para poder colaborar con el presidente y con el gobierno nacional de esta forma con este nuevo bloque PRO libertad. Creo que tenemos que ser consecuentes con lo que pide la gente, en la región donde yo vivo, más del 60% votó a Milay, y bueno, tengo que ser consecuentes también con lo que la gente me pide, de colaborar, de no estar en la política para hacer lo que a mí se me antoja, lo que a mí me conviene, sino para tratar de colaborar con este cambio que pide la gente, y esperemos que se siga dando en la Argentina. Hablando con un legislador nacional sobre esta situación y sobre el comunicado que sacaron en el día de ayer, Abigail, un senador del PRO también, pero un poco más alejado de toda esta atmósfera, de todo este microclima, decía, pero me parece que esto tiene que ver con un tema de egos, es un tema de egos muy grande y ahí es donde están chocando. Puede ser, no lo descarto. Como dije, que también una cuestión de egos nos llevó a perder las elecciones el año pasado, con una interna que nos sirvió. Puede ser que eso también nos lleve a... No creo que el PRO se rompa, no quiero que el PRO se rompa, pero bueno, creo que sigue dejando mal parado al partido. Y bueno, que uno tendría que tener libertad dentro de un partido para poder tener acercamientos con diferentes partidos políticos, vamos a votar políticas que le parecen correctas de acuerdo a lo que uno pregona. Le doy un ejemplo, nosotros estamos luchando para que una planta de GML, a ver, esta es noticia provincial, pero pasa acá a nuestro territorio... Sí, sí, a ver, llegamos a la provincia de Buenos Aires nosotros, sí, sí. Exactamente, la planta de GML que se quiere establecer en el puerto de Bahía Blanca para que llegue el gas licuado, se produzca, se realiza el gas licuado, que viene de Bata Muerte, es una inversión histórica que se podría realizar en la Argentina, y estamos luchando para eso, estamos ocupándonos de eso, yo el año pasado presenté unos cambios en la ley de promoción industrial para que eso fuera tenido en cuenta, el gobernador Kicillof no nos escuchó, ahora están todos desesperados sobre los partidos políticos para que eso se pueda reutilizar y para que se instale en la provincia de Buenos Aires es la planta de gas licuado y no se vaya a Río Negro, a Punta Colorada, que no tiene ni un 30% de la infraestructura que tiene el puerto de Bahía Blanca para realizar esta operación, y estamos trabajando en eso, estamos tratando de conectar y de hacerles entender a los legisladores de la libertad avanza para que se lo manifiesten al presidente, para que YPF haga esta inversión tan importante en la provincia de Buenos Aires y no se vaya a otra provincia, para que se radiquen las empresas y bueno, vemos por el otro lado a un gobernador que quiere aumentar los impuestos, que quiere aumentar las indemnizaciones a causa del pido, que es lo que se votó en la legislatura hace unos días, entonces a mí me gustan las cuestiones prácticas, bueno, ¿qué está haciendo hoy este bloque pro libertad? Este bloque pro libertad está dialogando con la libertad avanza para que esta empresa para hacerle ver al presidente, a los miembros del PS, que se empieza con bienes que se instale en la provincia de Buenos Aires y tener esa cercanía para que se creen aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, quizás el color van es poco, para el interior de la provincia es muchísimo, entonces, estas cuestiones prácticas son las que tenemos que debatir y tenemos que gastar nuestro tiempo, y no en las peleas, como recién dijiste, de egos o de protagonismo que tan mal nos hicieron. Claro, digo, porque acá, digo, hablando con gente del macrismo, bueno, este, a nivel, digo, nacional, me hablan, bueno, así se purifica el partido, se van los traídos, hablan de traición, hablan de traición, no sé si, este, esta decisión tiene que ver con esa línea. Yo creo que acá no hay que traicionar a la gente, yo traicionaría a la gente si me quedaría sentada en mi casa o en una banca sin las armadas, sin tomar decisiones, sin jugarme, sin exponerme, yo estoy acostumbrada a trabajar de otra forma, estoy acostumbrada a decidir, a debatir, a pensar, a trabajar, y la traición acá tenemos que pensar en que no sea la gente, no un político. Por lo menos yo pienso así, y creo que así pensamos los jóvenes que incursionamos en política, porque por lo menos así debería ser, ojalá que nuestros valores se transmitan a las grandes autoridades, a las grandes figuras del PRO, y no sea al revés, en tener que quedáramos callados, buscar de cierta forma, para no traicionar a alguien, acá tenemos que no traicionar a la gente, con lo mal que la está pasando y con la cantidad de cuestiones que se pueden mejorar en nuestro país y en nuestra provincia, creo que el único que no tenemos que traicionar es al ciudadano. ¿Quién va a presidir el bloque? Florencia Retamoso. Florencia Retamoso. Exactamente, Florencia es una colaboradora de Patricia de hace muchos años, y es a quien lo ha presidido. Abigail, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Jorge, saludos. Hasta luego. Abigail Gómez, diputada de la provincia de Buenos Aires, por este nuevo bloque, bloque pro libertad, pasaba por mañana sí. Información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Hasta las 10. Mañana sí.